No se nos va a cortar. Gracias. Hay muchas personas que estuvieron saludando. Ahí está tomando al maestro Ernesto Luna de todos sus saludos y los invitamos también a, si quieren hacer alguna pregunta a la maestra Blanca, por aquí la hagan y más tarde vamos a tomarlas en cuenta para poder preguntarle. Maestra, entonces nos platicó ya cómo estuvo al ballet de la universidad y le pregunto qué es lo más importante que cree que le haya aportado la formación del ballet como artista y como persona. Bueno, pues yo creo que todo mi desarrollo profesional lo desarrollé dentro del ballet. Fueron 39 años que estuve en el ballet folclórico donde tuve un sinfín de experiencias. La verdad, el trabajo con el ballet fue básico y medular para mi formación como artista, también como docente y dentro de todas las experiencias. Haber estado tanto tiempo trabajando y bailando, pues muchas vivencias. Muchos, muchas. ¿Cuántos años fue solista de Jarocho, del Zapateado y del Caypan? Pues yo creo que fui solista como unos 25 años, ¿sí? Y era estar ahí porque si no, en cualquier ratito te sacaban, ¿no? Yo, como todos los directores Alberto, ¿verdad? Había que entregarse profundamente, profundamente a la experiencia de bailar, ¿no? Y estar ahí todo el tiempo haciéndolo para que no hubiera motivo por el cual, ¿no? Yo, pues fui muy afortunada. Siempre me catalogo yo como una muy buena zapateadora. Y, pues, evidentemente, la respuesta la tenía con que haya yo sido solista de la compañía. ¿Qué cualidades cree que viva usted el maestro Vélez para que usted fuera esta solista del Cayman Eterna? Por tanto tiempo y siguiera en ese mismo puesto. Pues, mira, yo creo que en principio, pues la pasión, ¿no? Yo soy una mujer apasionada, ¿no? Y la verdad es que ahí en el ballet, el maestro era un hombre apasionado. Y entonces te metí en un contexto donde no había otra posibilidad. O sea, necesitabas entregarte al 100%. En principio, pues, creo que el zapateado, por supuesto, y el estilo. Yo creo que para él era importante, aunque luchaba mucho con nosotros. Porque nosotros queríamos pegarle a todo lo que da, pues, plena juventud. Y quieres pegarle. Y él siempre decía, bajito, 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 suavecito, abajo, abajo, abajo. Todo el zapateado. Para darle otra característica, ¿no? Para darle el estilo propio. A él le gustaba mucho cómo bailaba el maestro Pazzi, que en Paz Descanso, que murió hace poco. Raúl Pazzi. Entonces era su referencia. Y era un placer bailar el Caimán. La verdad es que era... Vejo. Vejo. Yo creo que eso era. ¿Alguna anécdota que tenga usted del maestro Vélez, especialmente con usted? O que nos hable un poquito... Ya nos habló un poco, pero como para redondear esa forma de trabajar del maestro Vélez. Pues, ¿qué te puedo decir del maestro Vélez? Era un hombre muy exigente. Muy apasionado, como te había dicho. Muy entregado, muy comprometido con su trabajo. Muy fuerte. Un carácter muy fuerte. Daba miedo. Yo recuerdo que entraba y había como un aire así de, ¡ay, ya vino! ¿No? Y entonces ya todos nos cuadrábamos y a darle, ¿no? Porque él tenía unos ojos de lince. O sea, si marcabas, ¡pum! Te caía perfectamente cuando teníamos por alguna cosa marcar. ¡Ay, te caía, ¿no? Entonces, pues, el contexto que él generaba en la compañía era igual. El compromiso, la responsabilidad. No faltábamos. Fue una compañía, esta compañía que estuvimos juntos, yo creo que más o menos, casi todos 30 años. Y que fuimos los que sostuvimos y creamos de alguna manera lo que es el ballet ahora, que sigue siendo una compañía muy reconocida, ¿no? Pues, trabajamos mucho. Dejábamos todo, como él, él lo dejaba todo. O sea, él se entregaba completamente a la experiencia de la danza, ¿sí? Gastaba su dinero, compraba cosas, después las reponía y de repente llegaba con aretes y los collares. Mucho de Oaxaca, evidentemente, hombre, oaxaqueño. Me acuerdo que nos llevó a su pueblo. Esa es una gran anécdota. Él, habernos llevado a su pueblo, se sentía tan orgulloso de habernos llevado a su pueblo. Esa gira fue a Oaxaca y estuvimos en varias ciudades. Y al final, con su familia, comiendo y conviviendo. Muy lindo. Era un hombre muy abundante. Muy abundante, excelente anfitrión. Apenas recordábamos con Ernesto que cuando era su cumpleaños eran fiestas. Fiestas, señoras fiestas. Y llegaban todos, todo mundo, desde el rector, docentes de la universidad, amigos, bailarines, músicos. Había fiesta gigantesca. El 29 de septiembre, Día de San Miguel. Era el Día Nacional, nos decían, siempre. Y bueno, pues una anécdota es que siempre como que nos mezclaba. En el ballet, habíamos varias parejas. Pues porque no teníamos de otra. O sea, casi no convivíamos. Estábamos entregados a la experiencia, ¿no? Y de repente era especial. Porque, por ejemplo, si daban regalos, a veces decía, a todos los solteros o los que estaban, no tenían pareja, les daba. Y llegabas tú y decías, no, a tu marido. Y nosotros nos poníamos muy molestas. Porque no nos, este, no nos daba. Y yo luego le decía, pues que baile mi marido, entonces. Y así, sí, que baile mi marido. Si yo no tengo disco. A veces cosas que regalaban, ¿no? Era muy especial el maestro Vélez. Un hombre, un hombre de la danza. Que realmente hasta que después, con la experiencia, me doy cuenta de todas las aportaciones que él hizo a mi vida. ¿No? Aunque muchas veces era así como, ¡ay, ya! Estoy harta, ¿no? Pero fue un hombre que influyó mucho. Mucho en mi vida. Como, además de ser bailarines de folclore y de zapateado, en esta formación de bailarina, porque sigo, seguimos en esta etapa de la maestra Blanca Ramírez, como bailarina. ¿Qué otras posibilidades tuvo de estudiar dentro del ballet o por fuera para complementar su carrera? ¿Algunas otras disciplinas? ¿O siempre se enfocó en la danza regional mexicana? Bueno, no. Mira, yo desde niña siempre tuve formación en ballet clásico, como te dije, y en danza moderna. Cuando llegué a Jalapa, inmediatamente era para mí como otro lenguaje, otra parte de descubrir otras cosas. Inmediatamente me fui a buscar danza contemporánea. Ya estaba como ese cambio, ¿no? Y dentro del ballet, el maestro siempre se preocupó por formarnos. Creo que toda esa formación, porque él nos daba cursos permanentemente. Nuestro entrenamiento siempre era en danza contemporánea, o en folclor, o nos daban jazz, o nos daban diferentes técnicas. Las tomamos hindú, hicimos muchas cosas realmente. Pero él se preocupaba porque nosotros nos formáramos técnicamente. Lo que a mí me deja es que esa preparación nos dio la posibilidad de tener una vida activa larga. ¿Sí? O sea, siempre había entrenamiento, siempre había estiramientos, calentamientos. O sea, siempre se preocupó por eso. Y yo, por mi lado, porque siempre he sido muy inquieta, siempre tomé clases de danza contemporánea. Me gustaba mucho. Y, por supuesto, el flamenco. Flamenco es una parte que a mí me ha apasionado muchísimo. Es más, yo en algún momento decidí hacer un año sabático. ¿Sí? Yo sabía el riesgo que corría porque justamente era para indagar otras cosas. Tenía ya como una necesidad como artista de explorar otras cosas, ¿no? Imagínate todo el tiempo, pues, con los formatos del ballet. Me fui a España y ahí me quedé para estudiar. Hice un año sabático que se llamó La raíz andaluza del Son Jaroche. A raíz de eso, pues, hemos hecho varias cosas con Ernesto. Esa inquietud, ¿no? Todo concluyó en un espectáculo donde mezclábamos todo. Ahí empezaron nuestras andanzas con las mezclas, ¿no? El resultado de ese año sabático. Y, pues, también tuvimos maestros. Ahí mismo en el ballet estaba Luis Casasco, que era argentino y que moríamos por bailar tango. O sea, había ciertos bailarines que nos encantaba hacer otras cosas. El maestro era muy celoso. La verdad es que no nos permitía. Cada vez que se enteraba que hacíamos otras cosas, ¡uf! Cuello. Cuello absoluto. O sea, ¿por qué están haciendo ustedes? No, o sea, era entregarse sí o sí al ballet. Si tú no estabas entregado al ballet, no había... Era castigo. ¡Pum! Y, pues, evidentemente porque él también era así, ¿no? O sea, había una reciprocidad en la relación. Y, pues, eso es lo que llevó a ser el ballet de la universidad tan importante, ¿no? Todo este proceso de crecimiento como bailarina, pues, usted comentó, pues, se enamora. Y también es mamá. Y hay mucha gente que nos está viendo ahorita y que nos va a ver después por YouTube, que está en ese proceso. De ser bailarines que tienen un matrimonio y de ser bailarines que son papás. ¿Cómo se lleva la danza con matrimonio y con hijos? ¿Qué es tan difícil? ¿Y cuáles son los consejos que le pudiera dar a toda la gente que está en este momento? Pues, mira, yo lo visualizo de esta manera. Es una profesión como cualquier otra. Y requiere, pues, la entrega que requiere, cada profesión tiene sus especificaciones, ¿no? La danza es muy celosa. Y es complicado ser mamá y ser bailarina. Pues, porque tienes, como te decía, entregarte a la experiencia de los ensayos, de las giras, de todo lo que implica. Entonces, pues, yo muchas veces dejé a mi hija, por supuesto. Y era muy doloroso. Pero, y bueno, más porque además nos íbamos los dos. O sea, los dos bailando en la compañía, esposos, bailábamos juntos, los dos nos íbamos. Afortunadamente, pues, tuve a mi suegra, tuve a Ana Malena, a mi madre, Cruz. Las tías, la tía Ángeles, que a veces me ayudó. Nandi tuvo una nana que la cuidó muy bien. Y, pues, creo que cuesta mucho trabajo como madre dejar a los hijos. Pero, pues, es la profesión que uno elige. Entonces, no hay posibilidad de elegir. Pienso que sería lo mismo si hubiera sido arquitecta o si hubiera sido psicóloga, no sé. Tendría otras cosas. Estas ausencias creo que fortalecieron al final de todo la vida de Nandi. Porque al dejarlos que resuelvan sus cosas de alguna manera, ellos se enfrentan a muchas cosas que los hace más fuertes. Si hubo, ay, era así como, ay, cuántos días nos vamos a ir de gira. Además, era una época en que la compañía salía muchísimo de gira. Muchísimo. Bueno, viajamos por todo el mundo. Y fueron muchísimas giras las que nos fuimos. Y, pues, no era yo nada más, ¿no? También eran mis compañeras y entre todas decíamos, bueno, pues, ya nos encomendamos y que todo esté bien. Creo que no hay que sentirnos mal por eso, tiene sus precios a pagar la danza. Y creo que al final, pues, esta mamá le tocó, tiene sus cosas maravillosas, como tiene sus errores y tuvo las vivencias, pues, yo creo que requería tener para formarse también. También. Yo digo que para todas las bailarinas, pues, así es nuestra vida. No, no hay otra cosa que podamos hacer, ¿no? A no ser que, digamos, pues, dejo la danza y me dedico a otra cosa. Pero en este tiempo en que las mujeres también estamos buscando sobresalir como género, pues, hay que asumir ese papel. Y, pues, precios a pagar, pues, siempre habrá y creo que en todas las profesiones. Y en esta parte de satisfacciones, de estos viajes donde le tocaba irse y no estar a lo mejor con su hija, ¿cuáles son las experiencias más importantes de lugares y escenarios en el mundo que visitó, que marcaron como su carrera? Pues, mira, viajamos por muchos lados. La verdad es que gracias al ballet de la universidad tuve la fortuna de conocer muchísimos, muchísimos teatros en el mundo y en México, ¿no? Bailamos en, yo creo que, bueno, Bellas Artes, por supuesto. El Auditorio Nacional, el Teatro de Goyado, el Teatro del Estado, que es aquí un ícono, el Teatro del Estado, acá hacíamos funciones cada fin de semana. Casi siempre sábado y domingo. El Teatro Clavijero, que es tan emblemático en el puerto de Veracruz. El Auditorio de la Reforma en Puebla, el Teatro Principal en Puebla. Estuvimos, hay una gira que hay, yo la recuerdo con mucho cariño porque Nandi acababa de nacer y fuimos a Alemania. Justo cuando el muro de Berlín, nos tocó tirar el muro de Berlín, o sea, estuvimos ahí. O sea, hubo muchas cosas que vivimos que marcan la vida, ¿sí? Nos fuimos a una gira a Francia por tres meses. Conocimos todo lo que te puedes imaginar de Francia, París. Regresábamos, íbamos, veníamos. Miami, Nueva York, bailamos con, trabajamos. Hicimos una función en Nueva York con esta cantante tan famosa de ranchero. Ahí se me fue el nombre. Que hacíamos programas de televisión también en México. Ahorita me voy a acordar. Que tiene una hija, este, Alberto. Nandi, ¿te acuerdas? ¿Lola? De Lola Beltrán, sí. Trabajamos mucho con Lola Beltrán. Sí, fuimos a Nueva York con ella, con Aida Cuevas, con Luis Miguel. Bailamos en un, en un, este, Señorita México. Sí, hicimos muchas cosas. La verdad es que cada, cada lugar, hasta, hasta lugares pequeños que de repente íbamos, tenían su magia, ¿no? Tenían su entrega. Bailamos en el, en el. Bailamos en el, en el, en el, en el. De usted ser bailarina, eh, también va forjándose el camino como administra, la administradora, directora y gestora que es hoy. ¿Desde cuándo empieza todo este proceso para prepararse para el trabajo que está haciendo ahorita? Pues mira, yo como te, te comento que siempre fui muy inquieta. Y en el, en mil novecientos ochenta y ocho recibo una herencia en vida de mi madre. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Este, cómprate un terreno. Vende el, 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 recibí la herencia en Puebla, del, del terreno en Puebla, y me dijo, cómprate un terreno y pones una escuela en Puebla, en Jalá. Y pues yo muy obediente hice esto. Ernesto y yo ya teníamos muchas, siempre estuvimos trabajando, somos seres creativos en general, ¿no? Ernesto y yo. Y siempre estábamos creando coreografías y buscando crear, ¿no? Y hacer cosas y pedíamos salones y, y no nos prestaban y era muy problemático encontrar espacios para, para crear. Entonces, cuando yo recibo esta herencia y decido hacer la escuela muy obediente por mi madre, que me dice que ponga la escuela, pues con Ernesto escogimos el espacio y todo y empezamos y creamos un espacio, un espacio para crear danza. Y el objetivo con el que nació fue para crear y para compartirlo con toda la gente que no hubiese tenido como nosotros la posibilidad de, de tener un espacio para crear, ¿no? Tú, tú sabes que Jalapa es una ciudad que está y ha sido siempre poblada por muchos artistas, ¿no? Hay, hay muchos artistas de todos tipos, teatreros, músicos, de todo, todo, plásticos. O sea, es una ciudad que, que está llena de arte, donde se desarrolla mucho el arte. Entonces, pues, justamente cuando yo me embarazo, empezamos a construir el espacio. Y, 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 y a la par, Nandi nació en mayo y el espacio lo abrimos en julio del ochenta y nueve. Y, pues, elegimos el nombre de Nandi, que quiere decir niña, niña. Y, pues. O sea, que la escuela tiene la edad de Nandi, ¿perdón? Así es, parimos a las dos, a Nandi y a Nandewi, a dos, con dos meses de diferencia. Y ahí empezó la aventura de ser, este, docente, productora, gestora, directora. Contadora. Este, aprender cosas de impuestos, visualizar muchas cosas. Ahí empezó el proyecto de lo que es ahora el Instituto Superior de Artes Escénicas Nandewi-Jalapa. En el ochenta y nueve. En el noventa nos constituimos como una asociación civil. Y, a partir del noventa es que fue como empezando a tener un poco más sentido los objetivos de la asociación y empezándose a construir este proyecto que ahora alberga otros proyectos importantes dentro de, de, este, de Veracruz. Porque, pues, ya son proyectos que han trascendido, ¿sí? Tanto en la educación como en lo artístico. Y, entonces, este, andar por la gestión y ver de qué manera. Pues, así fue como se dio. La verdad es que yo no lo pensaba, nunca lo visualicé así, nunca visualicé mi crecimiento en esa área. Fue por necesidad. Pero se me dio, se me dio bastante bien. Y, y estoy muy agradecida con, con haberlo elegido. No fue fácil llevarlo a la par del ballet. Porque, como te decía, que el maestro era muy, muy celoso. Siempre decía, esos que tienen sus escuelitas. Y, ay, nosotros era así como, ay, ¿no? ¿Cuántas escuelas había en Jalapa cuando ustedes iniciaron? Nosotros fuimos la primera escuela formal, digamos, como un estudio de danza. Porque primero fue como un estudio de danza, ¿no? Y, este, se impartían clases de ballet y contemporáneo. Acá han llegado muchísimos maestros de renombre. Vino la maestra Rosa Reina, la, este, Rocío Sagaón, que fue una gran artista que vivió aquí en Jalapa. Yocasta Gallardo, que fue quien nos empujó mucho, ¿no? Fue quien nos presentó el arquitecto que hizo este espacio. Tomás Owen fue quien, quien empezó este proyecto arquitectónico. El... Mary B. Notch, que venía a darme. Alicia Martínez, una teatrera grande, buenísima. Era una, una cantante. Ella es cantante y bailarina de cosas afro, que vive ahorita en Italia. Y fue los fundadores del ballet cubano, junto con Alicia Alonso. Él fue, hubo, y él me apoyó mucho en la estructura profesional del instituto. Y, mucha gente, Luis Casasco, que hicimos nuestro espectáculo, se llamaba Que Tango, el espectáculo. Hicimos este, afro, muchísimo afro. Nos fascinaba el afro. Era una entrega al afro y cada vez que podíamos tener cursos de afro, pues acá. Era un espacio donde convergía mucha gente, ¿no? Entonces, sí fue muchos años y sigue activo, ¿no?, el espacio, trabajando por y para la danza, ¿sí? Había compañías residentes acá. Alicia estuvo acá con su compañía. Alicia Martínez estuvo también, este, una maestra francesa acá trabajando con nosotros. Y, pues, se han hecho muchas cosas en este espacio para la danza de Veracruz. Entonces, ¿qué carreras se imparten en Andegui? Pues, mira, a partir del 2010, yo tuve, en la Universidad de Veracruzana hubo un proceso de homologación de artistas, ¿no? Y nos homologaron de acuerdo a la trayectoria. Cuando nosotros estudiamos danza, realmente lo fuimos haciendo por intuición, porque no había posibilidades de hacer carreras. En nuestro tiempo no había carreras de danza. Cuando se hace la homologación, a mí me entró la idea de formalizar la carrera para buscar, porque, pues, al no tener papeles, no quedábamos en unos buenos lugares, digamos, como ejecutantes, porque ahí se está contratado como ejecutante. Entonces, yo pensé que en ese tiempo ya me empecé a cuestionar por qué no se podía o por qué no hacíamos una carrera en danza, ¿no? Todo el mundo me veía como que tú la puedes hacer. Yo no me veía. Entonces, me fui tardando. Y en el 2010 a hacer todo lo que es la carrera y abrimos, se imparte la licenciatura en educación artística con énfasis en danza. Llevan un tronco como tres disciplinas, danza folclórica mexicana y danza clásica. Como yo me formé, o sea, realmente yo lo traigo de ahí. Yo vi a niños y jóvenes donde se dan talleres y una certificación en ballet clásico. Y tenemos la parte de las compañías profesionales, que son jóvenes zapateadores, el Son Luna. Tenemos una compañía experimental que se llama Itua Escénico, para los estudiantes de la licenciatura. Y luego tenemos otra área donde están los festivales. Nosotros hacemos un festival en Tlacotalpan, como corresponde, porque somos tlacotalpeños. La familia es tlacotalpeña, orgullosamente. Herederos de una tradición sonera con mamá Lena. Y entonces hacemos un festival que se llama Doña Lena Corazón de Tlacotalpan. Y todos ellos han estado mandando saludos, porque hemos recibido saludos desde los Instagram de Nandewi, licenciatura, Maticha, Elena Corazón y jóvenes zapateadores. Todos han estado viendo atentamente la transmisión. Y a eso era al siguiente punto al que íbola. ¿Cuáles son los espectáculos que actualmente está produciendo o coproduciendo? ¿Y cuáles son los que ha tenido la oportunidad de dirigir o funcir como organizadora? Bueno, particularmente durante su gestión en el valet de la Universidad de Veracruzana, me tocó asistir al festival Vélez Arceo. Pero sé que también desde la escuela organizan otros tantos, porque también me tocó asistir a Mavilla. Entonces, me gustaría que nos hablara acerca de eso. Y también, después de eso, regresamos un poquito a la escuela para saber qué planes, qué ofertas educativas tienen la escuela. Porque también hay mucha gente que quiere como nivelarse o regularizarse en la danza. Entonces, son dos cosas que no se nos vayan a olvidar. Primero, los espectáculos que están viniendo y en los que participó. Y luego regresamos en esos planes que tiene la escuela. Bueno, mira, para cerrar un poquito lo de la universidad, mi estancia allá. Yo sentía, cuando llegó mi momento de jubilarme a los 30 años, yo dije, necesito hacer algo. O yo me sentía un poco en deuda con el valet. O sea, yo quería hacer algo para que el valet tuviera otra cosa. O sea, sentía que ya había un público muy cautivo en el valet de la UB que seguía y decía, necesitamos hacer algo más, algo más, no nada más bailar. Y yo, como ya tenía mi experiencia como gestora y había hecho, fui asistente de varios festivales de danza extrema con el maestro Alonso Alarcón, que es un gran amigo, alumno de la escuela, ahora docente, y es una persona que está muy cerca de nosotros. Había tenido varias experiencias al realizar como coproductor y apoyo un festival que se llama Danza Extrema. Entonces, cuando empecé a ver ese formato, dije, hay posibilidad de que pudiéramos hacer algo en la universidad. Y Alonso me dijo, hazlo. Alonso también fue bailarín de la Universidad Veracruzana, yo lo conocí ahí. Y entonces empecé a diseñar el festival. Estaba en su gestión como director Ángel Ciro Silvestre, le presenté el proyecto y lo aceptó. Y la verdad es que él le dio mucho empuje. Hicimos una gran mancuerna de trabajo durante ocho ediciones, porque la última ya no estuvo, ya lo generamos el equipo de trabajo nosotros. Pero fue un festival que se hizo en honor del maestro Miguel Vélez, muy exitoso. Recibimos a muchos grupos, tuvimos la fortuna de ver tu trabajo y ahí nos conocimos. He conocido a mucha gente gracias al festival. Yo me quedo con una gran alegría de haberlo hecho, de haber empezado a hacer que las comunidades de danza folclórica empezaran a unirse. En Jalapa hay una comunidad, a partir del festival, muy sólida, de conocer el trabajo de mucha gente. Fue realmente para mí una gran experiencia y muy grata, muy, muy grata. Esto fue de acuerdo al festival Miguel Vélez. Pero bueno, pues regresando a mi proyecto, que fue construyéndose desde siempre, en el 2004 con Ernesto, después de que Ernesto estuvo como coreógrafo en Jarocho, él creó toda la coreografía de danza folclórica mexicana en Jarocho. Yo era la asistente de coreografía. Trabajamos muchísimo en el proyecto de Jarocho juntos, como lo hemos hecho siempre alrededor de nuestra vida. Cada uno ha llevado su camino, pero hemos estado muy unidos siempre a través de la danza. O sea, la danza es el camino en común, pero él en su proceso creativo yo le he apoyado, él me apoya en las cuestiones de la escuela. Siempre vamos los dos en la misma ruta, pero con nuestros caminos muy marcados. Y entonces después de esta experiencia con Jarocho, que fue una experiencia muy grande, muy profunda, porque además nos rompe el esquema del tratamiento de lo que es el folclor mexicano. O sea, en nuestra cabeza se rompe ese esquema y empezamos a explorar otras cosas. Entonces, Ernesto se queda con esta idea de formar algo que tuviera el sello de nosotros, porque lógicamente cuando se hizo Jarocho respondía mucho a lo que Ernesto buscaba. Trabajamos juntos en encontrar qué camino seguir para lo coreográfico, pero también respondía a la dirección general de Richard O'Neill, que era el director del espectáculo. Entonces, Ernesto en el 2004 decide empezar el trabajo con los jóvenes zapateadores. Y justamente a partir de ese trabajo hemos tenido un desarrollo bastante importante en toda la cuestión creativa y toda la parte del manejo de una compañía, porque además es independiente. Tú, Alberto, mejor sabes que nadie que el trabajo independiente cuesta muchísimo, ¿no? Porque en general lo que viene en el área de danza folclórica siempre está a través de instituciones, ¿no? Las instituciones son las que tienen los ballets folclóricos. Hacerlo independiente ha costado mucho. Pero construir el proyecto a través de la independencia, pues nos da muchísimas cosas también, porque responde a lo que nosotros queremos hacer como artistas. Y pues yo he estado en todos los procesos y ahora está inmiscuida, por supuesto, Nandi. Nandi estudió coreografía, es una bailarina y coreógrafa llena de inquietudes, nos mueve el piso a cada rato. La verdad es que ella al estar, porque ella empieza con el proyecto evidentemente, como bailarina aún es bailarina y es asistente de dirección, pues hemos estado, ahora ya somos un trío que caminamos perfectamente los tres. O sea, sí somos afortunados de poder llevar todo esto. Y yo en general estoy en la parte de gestión, trabajo mis áreas, por ejemplo, la cuestión, porque nosotros hacemos muchos espectáculos, lo que hemos hecho, no muchos, pero los que hemos hecho, a veces se toca la parte flamenca, entonces yo trabajo con ellos, trabajo la parte de las mujeres, de los faldeos, de los zapateados, toda la parte de mujeres la trabajo yo. Y pues siempre estamos escribiendo los proyectos, estamos juntos en general, ¿no? Y produciendo, pues la que se encarga de producir soy yo. Tenemos un súper apoyo con Nora García, que trabaja con nosotros, y nos apoyan muchísimas cosas de relaciones públicas y de gestión y de todo. Ya sabes que los proyectos independientes casi todos hacemos de todo, ¿no? Entonces, somos un muy buen equipo, un muy buen equipo de trabajo. Hemos tenido varias, la fortuna de tener varios apoyos a nivel federal, y pues yo espero que sigamos trabajando en esa área. Y pues en cuanto a las licenciaturas y todo esto, estamos ahorita generando el trabajo para Elisa en Andewi, estamos creando la maestría, estamos creando la licenciatura que va a ser, pues ahorita, con todo esto que está sucediendo, vemos todas las oportunidades que hay de trabajar a distancia, va a ser como a nivel mixto, y quizá a distancia, y vamos a generar el trabajo en nivelación de artistas con trayectoria, que eso es algo que me interesa muchísimo, para que se pueda ir profesionalizando la danza. No porque no sea profesional, la danza es profesional, hay mucha gente que hace danza profesional, y que tiene muchísimas, su trabajo tiene muchas cualidades, pero desgraciadamente ahorita se necesita tener el respaldo del papel, y entonces meternos a un formato que así es, y no podemos negar que así es, no entonces ir trabajando en todo eso. Estos son los planes ahorita de Elisa en Andewi. Nos preguntó Miguel Ángel Danza, de Monterrey, que cuáles son las ventajas que ofrecen Nandewi para la gente que no es de Jalapa, decidirse totalmente a irse a vivir para estudiar una carrera con ustedes. Pues mira, creo que las ventajas son que vives en una ciudad llena de arte. Este es un espacio donde no tenemos generaciones muy grandes, casi la educación que les damos a los chicos, la formación es casi personalizada. Y aparte, tenemos muchos casos de éxito. O sea, nuestros alumnos egresados están dedicados a la danza, y viven de la danza. Tenemos alumnos que son bailarines ahorita de la Universidad Veracruzana, que tienen sus compañías, que están estudiando maestrías con buenas becas. Tenemos un alumno que está estudiando un doctorado. O sea, realmente la formación nosotros no nada más es en cuanto a la danza. Bailas, somos generadores de buenos bailarines por naturaleza nosotros, pero también los formamos en la parte de gestión cultural. Nosotros, con la experiencia que tenemos, metemos a los chicos a tener experiencias en gestión verdaderas, reales. O sea, de ahí nace el Máster de la Villá, que es un festival hecho para los estudiantes de la licenciatura, y donde realmente tienen la práctica en edad real, de gestionar, de ver, de conseguir los patrocinios, de llevar a los artistas, todo, y que, bueno, tú tuviste la fortuna de vivirlo. Es un festival pequeño, pero tiene multidisciplinario, que tiene unas características muy especiales. Y, pues, la parte de la docencia, ¿no? Que tiene también una parte de docencia importante, la licenciatura, y tiene, además, una parte importante de investigación. Mostrarle al estudiante que tiene muchos caminos en la danza. La danza no solamente es bailar. La danza es gestionar, la danza es producir, la danza es saber conectar los micros, la danza es saber iluminar, la danza es escribir una artienza. Tiene muchos caminos la danza. Entonces, los estudiantes aquí descubren muchas cosas que pensaban que solamente venían a bailar, entonces descubren muchas cosas. Hay una entrega interesante en todos ellos, y estamos muy contentos con los resultados. Te invito a que vengas a probar. Claro que sí. Hay gente que me está escribiendo a mi WhatsApp personal, diciéndome que sería muy bueno que pudieran abrir una nivelación, y no les interesa solamente hacer una licenciatura con danza regional, sino que pudiera haber una nivelación o una licenciatura en línea donde pudieran tener contemporáneo clásico y danza regional mexicana. Se lo dejo como comentario. Es muy buena observación, y ahorita que estamos con las clases en línea, estamos descubriendo muchas cosas. Tenemos un grupo de docentes que tenemos la fortuna de que son artistas en activo con una buena formación docente. Entonces, ahorita estamos explorando, gracias a la pandemia, muchas otras cosas. Y no lo duden que lo vamos a hacer. Quiero aprovechar para mandar saludos a la gente que nos estuvo viendo, porque ya estamos casi al final de la entrevista, que la verdad nos hemos pasado muy rápido. A Yair Padilla, de la compañía Sinaloense, a Rafael Zamora, bailadita de la compañía Sinaloense, a Jeff Zubiar, que no sé si todavía sea bailadita, o alumna o egresada de los proyectos que ustedes tienen. Está por egresar. Está por egresar. Saludos. Saludos a Yair. A Miguel Ángel Garza, que ha sido asistente, fue asistente en mío mucho tiempo, desde el conjunto fortuero y corregido montano. A la maestra Anel Álvarez, de Baja California, a Flor Iturralde, bailarina del baileo fortuero y corregido, a David Cáceres y a David Cáceres, bailarín de Montorte, la compañía de danza de Pestabe Tamaulipas. Bien, maestra, pues, con este comentario del maestro Yair Padilla, que se liga a la última pregunta, la última pregunta es, ¿qué consejo le darían los bailarines, directores y empresarios de la danza, que empiezan en este camino? Y también se liga con esta pregunta que hace el maestro Yair Padilla, de la compañía sinaloense. ¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones para trascender profesionalmente en la danza? ¿Digadas estas dos preguntas, me gustaría que nos comentaras? Pues, mira, yo creo que el mejor camino es prepararse. Sí, ahorita existen muchas herramientas para estudiar, para ver los caminos que uno puede seguir. Sí, yo cuando inicié esto fue realmente intuitivamente. Creo que me faltó esta historia de visualizar a corto, mediano y largo plazo, aunque la intuición tampoco debe taparse. Pero yo creo que lo mejor es prepararse, acercarse a la gente que sabe. Yo le doy mucho valor a la experiencia. La experiencia de las gentes mayores, siempre escuché, siempre escuché a la gente. El maestro Joaquín, en su momento, a mi madre, a mi padre, siempre con las visiones, con gente que ya ha vivido cosas, ¿no? Acercarse a la gente que tiene experiencia para que podamos visualizar más claramente, explorar otros caminos. Hay que ver mucha danza. Hay que ver muchos espectáculos. Yo creo que una parte que muchas veces carecen los bailarines de danza folclórica es que no ven otras cosas, ¿sí? No se atreven a tomar otras técnicas, ¿no? Ahorita el bailarín requiere ser integral. Ya no es el formato del bailarín que solamente hace folclore. El bailarín necesita responder a otras cosas. Y sobre todo si quieres dedicarte a esto, a vivir de esto. Y pues hacerlo con pasión, ¿no? Entregarte. Todo lo que da la danza, que le entregas a la danza, te lo regresa infinitamente y nos hace vivir felices. El trabajo para mí no es trabajo. La verdad es que estoy agradecida con el universo que me permitió mostrar este camino y vivirlo tan lindo, ¿sí? Ahora desde otra butaca. Pero estoy muy feliz de la elección que hice en mi vida. Y si la elección para ustedes es la danza, entréguense de la misma manera. Yo, a sus órdenes, en cualquier momento me pueden contactar. Siempre estoy apoyando, buscando apoyar a todo el mundo que me pide. Y pues yo te quiero agradecer, Alberto. Yo te veo a ti como... Son la nueva generación de promesas para la danza. Creo que vamos en buen camino. Y pues gracias. Gracias por invitarme. Gracias a usted y al maestro Ernesto Lula, que nos estuvo ayudando atrás de cámaras con las preguntas y con la transmisión. Y por último, para finalizar, ¿cómo podemos comunicarnos con la maestra Blanca o solicitar información sobre la escuela Nande? Antes de eso, leo el comentario del maestro Jair Pandilla de Sinaloa, que dice, gracias por todo lo que aportan al arte y la cultura de Jalapa, Veracruz para el mundo. Gracias, Jair. Y mira que Jair, maravilloso trabajo que hace Jair con Olimpia. Sí. Es padrísima la compañía. Entonces, por último, ¿cuáles son las redes o cuáles son el medio por donde pueden comunicarse con ustedes para una... Bueno, para tantas cosas, ¿no? Para una presentación de jóvenes apanteadores, para ingresar a la licenciatura, para que vengan a darme un curso, para que quiero ir al festival de Doña Elena en diciembre. Bueno, todo esto, ¿a dónde se puede comunicar la gente? Bueno, para la licenciatura tenemos una página en Facebook y tenemos una página en Instagram que se llama Nandegui Licenciatura. Tenemos otra página que se llama Nandegui solamente que es para los niños y los talleres. Una parte importante también que nosotros desarrollamos es la música, el Son Jarocho. Tiene su página, el grupo Son Luna. Los jóvenes apateadores tienen su página también de Instagram y de Twitter y de Facebook. El Festival Doña Elena también tiene su página. Y bueno, en general, nosotros o yo estoy al pendiente de Nandegui o Nandegui Licenciatura. Y ahí estoy con muchísimo gusto, encantados de compartir todo lo que sabemos. Hay que ser bondadosos con la gente de la danza. Sí, entonces compartir desde el corazón para que esto crezca. Porque al crecer, nosotros crece la danza, al crecer tú, Alberto, crece la danza y la danza en México requiere despegar. Sí, ya es muy conocida, pero necesitamos trascender muchísimo más. Entonces, hagamos juntos el trabajo. Muchas gracias, maestra. Un abrazo muy fuerte y le recordamos que la entrevista va a estar disponible a partir del viernes en el canal de YouTube del Conjunto Folclórico Región Montano. Buenas tardes a todos. Saludos a todos los bailarines del Conjunto Folclórico. Gracias. Gracias, maestra. Nos vemos.